NEPAL Nepal. Nueve alpinistas murieron en el Monte Gurja de Nepal debido a una fuerte tormenta de nieve que devastó su campamento. Los cuerpos de ocho personas cuatro surcoreanos y cuatro guías nepalíes fueron localizados entre los escombros de su campamento por un equipo de rescate. Un quinto alpinista surcoreano, que inicialmente se había dado por desaparecido, fue finalmente hallado muerto en el campamento base, arrasado por la tormenta. NEPAL. Una expedición alpina de cinco surcoreanos y cuatro extranjeros se vio golpeada por los violentos vientos en su campamento base durante el ascenso del Monte Gurja, cayeron por un acantilado y fallecieron, afirmó un comunicado del Ministerio Surcoreano de Relaciones Exteriores. Todo desapareció, todas las tiendas de campaña volaron. NEPAL. Las víctimas están desperdigadas por todo el lugar, explicó el piloto de helicóptero Siddhartha Gurung, uno de los primeros en llegar al campamento base tras la tormenta. Las condiciones son demasiado glaciales como para continuar la búsqueda, añadió. Enviaron segundo helicóptero al Ministerio Nepal y de Turismo indicó que se envió un segundo helicóptero al lugar, aunque debido a las condiciones meteorológicas no estamos seguros de que pueda aterrizar, señaló la portavoz del Ministerio, Miracharya. El más grave desde 2015 Wang Yusherpa, de Trekking Camp Nepal, organizadora de la expedición, dijo que activó la alarma tras 24 horas sin tener noticias del equipo. Como no se podía contactar con, los alpinistas, desde ayer, enviamos a gente del pueblo y un helicóptero a buscarlos, explicó. Es el accidente más grave desde la avalancha provocada por un temblor de tierra que se cobró la vida de 18 personas en el Everest en 2015. Un año antes, 16 serpas también murieron por una avalancha en la misma cima. Esperaban alcanzar la cima el grupo de alpinistas surcoreanos, y sus guías nepalíes estaban acampados desde principios de octubre a los pies del Monte Gurja, de 7.193 metros de altitud. Esperaban que el tiempo mejorara para poder alcanzar la cima. La expedición estaba liderada por el alpinista surcoreano Kim Chang-ho, quien en 2013 se convirtió en la persona que más rápido coronó las 14 montañas más altas del mundo sin usar oxígeno extra. Habían previsto escalar el Monte Gurja, en el que se realizan escasos ascensos, por una vía inédita, según la Federación Alpina Coreana. Monte Gurja, séptima cima más alta del mundo El Monte Gurja se encuentra en la región de la Napurna, cerca del pico Daulajiri. Es la séptima cima más alta del mundo, y muy proclive a las avalanchas. Apenas una treintena de alpinistas han logrado coronar el Gurja, frente a los más de 8.000 que han llegado a la cima del Everest. En sus pendientes murieron cuatro personas desde 1969, cuando un equipo japonés lo ascendió por primera vez. Información de AFP ¡Suscríbete al canal!